El amor El amor El amor Tu me trajiste esta carta Tenecito Corredor No me traigas ya ninguna tráimela a ella mejor Y si no la traes a ella ya no sirves por favor Porque creo que cuando llegas trae la dueña de mi amor Cartas que vienen, cartas que van, penas que llegan y me hacen llorar No sé que tengo, no sé que hacer para olvidarme de esa mujer Y si no la traes a ella me hagan y me hacen llorar a ella ya no sirves por favor Tu me trae la dueña de mi amor Lowuedra